Desde Ikerbas hacemos una valoración muy positiva, es el año que sin lugar a dudas hemos recibido más solicitudes y lo consideramos que es el resultado de una apuesta decidida por parte de las instituciones vascas hacia la investigación. Nosotros entendemos que hoy en día se ha convertido en una especie de oasis, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo alrededor nuestro. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría o muchas de las solicitudes que hemos recibido provienen del Estado español. Se presentan las solicitudes y se comienza un proceso de selección por un comité de evaluación que está formado por aproximadamente 120 investigadores internacionales. Estos investigadores tienen en cuenta la trayectoria que han seguido estos investigadores y el proyecto de investigación que tienen previsto desarrollar en el País Vasco. Tenemos previsto sacar en breves una convocatoria para jóvenes investigadores y posteriormente sacaremos la de Research Professor, es decir, la de investigadores que tienen una amplia trayectoria investigadora y a finales de año y si todo va bien sacaremos la de investigadores visitantes.